Estamos acá por una preocupación en común que tenemos las organizaciones de la cultura que tiene que ver con que en todos los contextos de crisis lo primero que habitualmente se recorta en las comunidades es la cultura las personas de la comunidad de Bahía Blanca por supuesto también son parte de eso y en ese sentido nos preocupa que en el presupuesto 2025 no estén contempladas estas cuestiones y los derechos que hay que garantizar en ese sentido el presupuesto tiene que ser una herramienta de planificación política y en eso queremos poner a disposición un documento que entregamos recién en el que planteamos todo lo que está haciendo falta en materia de derechos culturales y derechos laborales de quienes trabajan de la música en la órbita municipal en el caso nuestro del sector musical de la Unión de Músicos y Músicas del Sur acercamos lo que tiene que ver con los derechos de laburantes de las orquestas municipales los coros municipales, de los serenateros y serenateras de la Muni y de las contrataciones eventuales de municipio para que todo esto impacte en el presupuesto del año que viene como una planificación real que pueda sostener los organismos de la cultura territorialmente en todos los barrios y garantizar este derecho el año que viene que no sea únicamente una herramienta que se sostenga sin inversión necesitamos esa inversión para el año que viene en el sector de la música en particular en el caso del teatro yo soy Alejandro Méndez de la asesor argentina de actores y actrices de Bahía Blanca y también bueno tenemos una historicidad el año que viene la delegación cumple 50 años en Bahía Blanca tenemos una comedia municipal que es única en todo el país como modelo, como gestión y realmente no hemos logrado que durante este año y no hemos logrado proyectar para el 2025 un crecimiento de este organismo que ya lleva 30 años, sería 31 el año que viene y estamos pidiendo históricamente una ampliación de puestos de trabajo una mejora de las condiciones laborales la sede de la comedia municipal que está en el ex hotel de inmigrantes sufrió la voladura del techo con el temporal, aún no se ha rehabilitado entonces estamos pidiendo mejores condiciones de trabajo pero una herramienta que es nuestra comedia municipal tan querida tan valorada en todo el país y que de pronto no encontramos que para el 2025 no nos han consultado para proyectar un incremento y una mejora de las condiciones de trabajo El documento que estamos presentando de manera mancomunada habla por sí mismo, en el caso del Consejo Consultivo no dice nada más de lo que venimos diciendo en todas las reuniones que hemos mantenido, lo que queremos es incluso desde el acompañamiento pero que es ver más reflejado a partir del año que viene entendemos que este es el primer año que empiezan más reflejado el año que viene lo que escuchamos ni más ni menos en el debate para intendente yo escuché que el Consejo Consultivo va a tener un lugar que no lo está teniendo hoy entonces desde un lugar de acompañamiento igual acompañamos que el 2025 en el presupuesto se vea reflejado de una manera mucho más concreta lo que escuchamos en el debate para intendente ni más ni menos Se confeccionó este documento después de tener reuniones con la directora del Instituto Cultural con la cual la red de espacios culturales tiene una buena comunicación este año hemos realizado varios formatos para poder mejorar los espacios culturales que estamos sufriendo lamentablemente por la situación a nivel país con impuestos, servicios y alquileres con toda la desregulación que hubo estamos bastante complicados vamos a dar una buena comunicación y nos vamos a dar una nueva comunicación con el objetivo porque no nos haganos y nos vamos a dar una buena comunicación